Música Estamos acá reunidos haciendo un volanteo por la calle 8 Haciendo una intervención de tipo artística O sea, estamos leyendo un poema que hizo una de las compañeras Que obviamente está relacionado con la inundación O sea que usamos un hecho artístico para seguir reclamando En un lugar donde hay concurrencia Entonces lo que venimos a hacer es decir que estamos a 40 meses Y seguimos sin tener un plan de contingencia o un sistema alerta temprana Entonces esto es lo que lo estamos reclamando de la actual intendente Nosotros tenemos un panfleto que es muy contundente Estamos diciendo que con Bruera por no tener estos elementos Hubo 89 muertos ¿Cuántos muertos va a tener Garro si no hace lo que tiene que hacer? Cosa que la mayoría de los países Y sin ir más lejos, acá en San Isidro Y en Parque Sarmiento, la ciudad de Autónoma de Buenos Aires Hicieron y dieron resultados En Parque Sarmiento para el Arroyo Medrano Que evita que un montón de barrios inunden Nosotros estamos pidiendo también que en 137.70 se haga uno Para evitar que toda la zona de Parque Castelo Y de 99.68, todas las zonas cercanas Y la zona por supuesto de los hornos no se inunden El año pasado a mediados de año se unió un relleno A la vera del arroyo Y bueno, nadie se hace cargo Nos hizo cargo en la empresa del sur Y en el municipio con la gestión anterior Así como nosotros seguimos reclamando el tema de los reservorios Que haya una verdadera intención Que los poderes se comprometan Y que se haga una verdadera investigación De lo que pasó en la ciudad Por eso es que seguimos reclamando También por la causa penal Y pensamos hacer actividades a tal fin Para que ese tema, que no está tan visible Que sea visible Que también nosotros queremos, exigimos justicia Porque somos sobrevivientes de la inundación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!